¡Suscríbete! Buenas tardes a todos. Como tú acabas de comentar, el presidente viene muchísimas veces a los entrenamientos. Creo que tampoco se debería decirte si viene en las previas de los partidos o no, pero viene muchas veces. Tenemos una relación muy, muy, muy fluida y, por lo tanto, pues bueno, yo tengo que agradecer, como ya he dicho muchas veces, desde mi llegada a este club, el apoyo que siempre, hasta cariño, que he sentido siempre por parte de la dirección y del resto de miembros. Y hoy no ha sido una excepción. Hola, Mister, aquí Víctor Martí, TV Radio en directo. Aprovechando la visita del máximo accionista, de Peter Lim, ¿tiene previsto usted algún tipo de reunión, algún tipo de conversación con el propietario del Valencia? No. Hasta ahora no. Señor García Torral, buenos días. Señor Diego Sáenz de Acero, ¿alicientes para este encuentro, después de todo lo que está sucediendo, después de que no se juega nada el conjunto valencianista, más allá de lo económico, de poder ser incluso cabeza de serie en la UEFA Europa League, ¿qué aliciente le transmite no solo Marcelino García Torral a sus jugadores, sino también qué aliciente para este partido le puede decir Marcelino García Torral hacia sus aficionados? Vamos a jugar un partido que no deseábamos. No no jugarlo, sino cómo lo vamos a jugar, sin tener opciones de clasificación. En esta situación, y estando clasificados para la Europa League, y viendo que nuestra situación en la Liga, para nosotros lo prioritario esta semana es el partido de Ibar. Así lo pensamos dentro del club, todos, y así lo manifestamos. Y vamos a tomar las decisiones pensando en lo que es prioritario. Porque el partido, desde el punto de vista clasificatorio, está todo decidido para nosotros. A la vez, es un partido de Champions, y un partido de Champions nunca puede ser un partido en trascendente. Tenemos muchísimas bajas, y tres días después tenemos, repito, un importante partido. Pondremos todas esas situaciones encima de la mesa, antes de tomar una decisión, y decidiremos en función de aquello que consideramos prioritario. Rafa Villarejo de la COPE. Le pregunto por la cuestión del compañero. Por lo menos hablo por mí. A mí me sorprende que venga el máximo propietario, y no se reúna con el entrenador en una situación como la que está en Valencia. En cualquier situación. El año pasado, a estas alturas, vino, y usted sí se reunió, si no recuerdo mal. Y si no, la última vez que vino, sí estuvo en el hotel de Peterlin. ¿No le sorprende a usted que venga el propietario y no tenga unos minutos para charlar con el entrenador, incluso con los jugadores, o le damos nosotros demasiada importancia? ¿A usted no le sorprende esa situación? A ver, me gusta ser preciso. Pero yo creo que la temporada pasada... No recuerdo si me reuní. Creo que no, no recuerdo la reunión. Durante el transcurso de la temporada, cuando me parece que jugamos... Yo creo que Barça, más o menos, yo creo que era por esta fecha, ¿no? ¿Sentaf? Yo creo que no lo recuerdo. Sí que en la última vez que vino, al inicio de esta temporada, nos reunimos. Y sí que me consta que hubo una reunión, tanto con Mateu como con Pablo. A mí, particularmente, no me sorprende porque sé el pensamiento del club respecto a mi persona. Ni me sorprende, ni me debilita, ni me genera dudas en ese aspecto. Y luego, pues, porque, bueno, repito que sí que hubo una reunión con Mateu y en la que estaba también Pablo. Y entonces, desde el punto de vista deportivo, se decide. A mí, repito que yo me siento absolutamente tranquilo viendo lo que a mí se me transmite desde el club. Pero, además, creo que los entrenadores tenemos que estar atentos. Siempre en la vida y en una profesión hay que establecer prioridades. Y mi experiencia como entrenador me lleva a establecerlas. Y la prioridad para mí es intentar modificar el rumbo de resultados de este equipo. Nada más. Yo tengo que fijarme en eso. Bueno, soy, estoy convencido de que se va a producir. Es una pena. Es, estamos también tristes. Hacemos autocrítica. Porque los resultados no son los que esperábamos. Tenemos que buscar soluciones y aportar más para que se produzca. Porque lo cierto es que somos un equipo que gana muy poco, pero también los datos, los partidos, el análisis de los mismos que hacemos, nos dice que somos un equipo que es muy difícil que nos ganen, como lo demuestran también los hechos. El siguiente partido es el importante y el siguiente, el más importante. Y así tenemos que seguir porque estamos en el mes de diciembre. Tenemos muchos objetivos por delante, mucha ilusión y queremos cumplir los objetivos que en el inicio estaban previstos. Gracias. 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 Erick, tuve la suerte de tenerlo como futbolista. Me parece un extraordinario jugador, una extraordinaria persona. Siento mucho las lesiones por las que está pasando, que seguro que le están condicionando su rendimiento, porque para un futbolista que tiene repetidas lesiones es muy difícil tener participaciones continuadas y aumentar ese rendimiento. Le deseo, por supuesto, lo mejor y por sus grandes condiciones, profesionalidad y forma de ser, seguro y también por su juventud, pues también considero que seguro que va a triunfar en el Manchester United, que creo que está jugando muy, muy buenos partidos, pero como bien acabas de decir, pues por diferentes motivos, sobre todo las lesiones, no tener la continuidad necesaria. Gracias. 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 Acabas de decir que te manifiestan su confianza en ti, con lo cual la van a seguir teniendo. Como son reuniones, me imagino que también de planificación para lo que pueda pasar en este mercado de invierno, las preguntas, te voy a hacer dos preguntas muy directas. Como entrenador, ¿consideras que es necesario reforzar alguna posición en este mercado de invierno? Y te hago la misma en la otra dirección. Como entrenador, ¿consideras que algún jugador debería abandonar la plantilla? ¿O algún jugador te ha comunicado el deseo de abandonar la plantilla en el mercado de invierno? Os he manifestado reiteradamente que no habíamos hecho un análisis de mercado para hacer cambios en la plantilla. Creo que toda esta situación o la sucesión de hechos os viene a demostrar que no os miento. ¿Qué se va a hacer en diciembre? También os dije repetidamente que iba a depender de las salidas. Si no hay salidas, no habrá entradas. No me ha pedido a mí, ni me consta que al club, ningún jugador su salida. En un momento puntual, decidiremos qué es lo más conveniente. Y sí, tenemos que mover un poco la plantilla. Ahora, no te puedo decir, ni que se vaya a hacer, ni que no se vaya a hacer. Pero, que el primer paso, seguro, seguro, es que salga algún futbolista. Y si no sale ninguno, quedaremos con la plantilla actual. Bueno, Marta, aquí no, Roberto Ferreo, para el Desmarque y Radio Spore en directo. Le voy a preguntar por otra reunión, en la que usted sí que estuvo. Ha dicho usted que quiere cambiar el rumbo de los resultados. Y ayer se encerró casi una hora con sus jugadores. Después del empate en Sevilla, de los malos resultados. ¿Era una reunión justo para poner eso en común? ¿Qué se puede cambiar o qué hay que hacer para mejorar? Estamos buscando soluciones para mejorar. Desde el diálogo individual, colectivo. Y ayer, pues lo único que hicimos fue un análisis del partido del Sevilla. Unas veces lo hacemos de palabra, otras veces lo hacemos acompañado de imágenes. Ayer lo hicimos acompañado de imágenes y por eso tardamos un poquito más. Y otras veces, pues lo adelantamos. Lo que es que ayer, como no lo adelantamos, pues os pareció algo diferente. Pero bueno, pues utilizamos un tiempo que tenemos, desde que los jugadores llegan aquí, hasta que salimos a entrenar. Y bueno, pues ayer nos dio la circunstancia, porque así lo creíamos, y por diferentes motivos, de que esa reunión no la adelantamos, sino que la pusimos al inicio del entrenamiento. Y no hicimos nada que fuera diferente a otras veces. Repito, es un análisis del partido anterior, unas veces basados en comentarios y otras veces en comentarios más visualizaciones. ¿Aquí, míster? Aquí. Aquí, Dani Mera, en directo para Redesport Deportes con Julinsa. Quería preguntarle por su estado anímico, por cómo se encuentra usted, si le está afectando mucho toda la situación que se está viviendo, las críticas, también el otro día los pitos y la apañolada en el estadio. ¿Y usted tiene pensado rendirse o no pasa por su cabeza la rendición y continuar peleando con sus ideas, con su forma de ver el fútbol y con su trabajo aquí en Valencia? Gracias. Mi estado de ánimo está bien. Yo me considero igualmente de fuerte y convencido e ilusionado que el primer día que llegué aquí. Igual o más. Pero es obvio que cuando no ganas no estás igual de alegre. Sería irresponsable por mi parte. No tendría autocrítica, me daré igual 8.80 y creo que tengo una responsabilidad como entrenador a la hora de dirigir un grupo de jugadores, tengo una responsabilidad a la hora de poner herramientas y ayudar a ganar partidos y tengo una responsabilidad también ante una afición y un club y gente dentro de ese club, que como hablamos anteriormente, me ha demostrado desde que llegué aquí su total apoyo. Esa responsabilidad ante las personas creo que es lo más importante o por lo menos en el ámbito personal lo más importante. Pero todo unido hace, yo siempre he sido así, me considero un entrenador persona, autocrítica, superresponsable y trabajador y a la vez convencido y optimista. Tengo una trayectoria bastante larga. Afortunadamente puedo decir que exitosa. He convivido en momentos de dificultad. Se ha visto después, o el post-Marcelino, también lo que supuso. He vivido situaciones en las que he llegado a sustituir a otro compañero. No es una situación ideal, es una situación fastidiada, pero a veces me ha tocado. Afortunadamente solamente dos y también se han producido unos resultados. Todas esas experiencias me ayudan a vivir esta situación. La palabra rendición no existe en mi vocabulario. Ni a la hora de tenerla personalmente, ni por supuesto, ni por supuesto, a la hora de transmitir mi información a mis futbolistas y a mi entorno. Por supuesto que no me voy a rendir. Y además, creo que hay datos que como entrenador, datos estadísticos que me ayudan a pensar que no ganamos. Pero como dije anteriormente, hemos sido un equipo competitivo ganando la mayor parte de los partidos. Y aún no ganando. Con lo que eso significa a nivel mental para todos y cada uno de los jugadores. Yo estoy triste, pero nuestros jugadores, nuestros jugadores, lo están pasando mal. Porque son responsables, también son autocríticos, y quieren variar esta situación. No es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Pues porque existe una negatividad alrededor del equipo grande. Bueno, estamos en el Valencia. El Valencia es autoexigente. Sabíamos cuando llevamos aquí lo que nos suponía a cada uno de nosotros. Cuando las cosas van bien, te llevan en volandas. Cuando las cosas van mal, hay que sobreponerse y ganar. Hola, mister. Buenas tardes. Alberto Santamaría, en directo para Radio Marca. Dos preguntas. Uno acerca, o la primera acerca del parte médico, de los lesionados que mañana no entran en la convocatoria. ¿Quiénes sí tienen opciones de poder llegar el sábado a Ipurua? Y la segunda, sobre el mercado. Ha dicho que para que hayan llegadas, fichajes, tienen que producirse salidas. Le pregunto por un nombre propio. ¿La opción de cerrar o de dar por finalizada la sesión de Bacualli antes del 1 de julio se contempla dentro del club? Gracias. A ver, para mañana son bajas. Por lesión, no quiero dejar ninguno, que hay bastantes. Gabriel y Murillo. Murillo lleva bastante tiempo sin entrenar. Gabriel tiene una lesión que veremos si llega al partido de Ibar. Va a andar muy justo, muy justo. Son bajas también Gonzalo, que creemos que no va a llegar a día de hoy. Y Gameiro, que es difícil que llegue. Y luego tenemos la baja también para mañana por sanción de Gaia, que si no ocurre nada en el transcurso de la semana, sí estará disponible para el partido de Ibar. Y en cuanto al tema de Bacualli, me remito a mis palabras o a lo que dije anteriormente. En un momento puntual se verá, se analizará ya de forma definitiva la situación y qué vamos a decidir. Como bien comentas, pues hay una cesión, no sé cuál es tampoco a nivel contractual la situación. todas las partes, igual que con otros futbolistas que puedan querer salir, pues se buscará lo que sea lo mejor para el Valencia. Lo mejor para el Valencia. Y entonces ahí, en ese momento, se tomarán las decisiones oportunas. ¡Gracias!